Pues ya estamos en la segunda parte de este preguntas y respuestas Si no viste la primera parte que estaba destinada más a preguntas de producción musical, cositas prácticas y técnicas te lo voy a dejar aquí arriba a la derecha y en un enlace en la descripción de este vídeo En esta segunda parte nos vamos a centrar en algunas de las preguntas que me habéis hecho acerca de cosas más personales y aquellas cosillas que nos afectan en el día a día cualquiera que estamos metidos de alguna manera u otra en esto de crear música Como siempre esto es muy subjetivo y personal así que únicamente voy a hablar en base a mi experiencia y criterio propio Y si con suerte pues te puede servir para algo pues yo encantado oye Venga vamos al lío Vamos con Cedrasia que nos pregunta ¿Cuál es tu plugin preferido? Vale no especifica si te refieres a instrumento virtual o a un procesador de audio así que te voy a dar ambas opciones ¿Vale? A ver si tuviera que mojarme con un instrumento virtual honestamente te diría que Serum Básicamente por su versatilidad Creo que con Serum puedes conseguir prácticamente cualquier cosa que se te pase por la cabeza y cualquier cosa que estés buscando en cada momento Y lo más importante aparte de ser un sintetizador potentísimo creo que es la comunidad que hay detrás Vas a poder encontrar bancos de presets para prácticamente cualquier sonido y género musical que estés haciendo en este momento Y lo más importante vas a encontrar un montón de contenido formativo para poder aprender a utilizarlo Y poderle sacarle el mayor partido posible ¿Vale? Que creo que es lo interesante o lo más importante cuando hacemos la inversión en un plugin de este tipo Además puede ser una buena puerta de entrada para adentrarse dentro de la síntesis y el diseño sonoro Que es una pata que solemos dejar un poquito coja Pero lo que necesitamos pues a veces es un poquito de contenido y de ayuda con esto ¿Vale? Así que referente a Serum hay mogollón de tutoriales y muchas maneras para aprender a usarlo Por otro lado creo que tiene un precio bastante competitivo para un plugin de estas características Creo que son 180€ No es barato pero creo que está muy ajustado Y por otro lado pues lo puedes pagar por cuotas en Splice Que es la manera en que yo lo pagué Puedes pagarlo en cuotas de 10€ durante poco más de un año Y una vez que has acabado las cuotas es tuyo para siempre Si tuviera que elegir un efecto o un procesador de audio Te diría que el Shaperbox 3 es súper divertido Puedes hacer cosas muy locas y a nivel creativo es genial para sacar ideas Y a partir de ahí ir construyendo Puedes transformar sonidos desde cero Hacer que suenen a cosas totalmente distintas Y creo que pues fomenta mucho el sacar ideas y demás Además lo puedes utilizar también para mezcla Porque trae procesadores y presets más destinados para eso Y en la última actualización de la versión del Shaperbox 3 Te viene incluso un osciloscopio Que te viene muy bien pues para ver los rangos dinámicos de los sonidos y demás Cosa que se agradece Además también tiene un precio bastante competitivo para todo lo que ofrece JM Carabajo nos dice ¿Cómo redactar al enviar demos? Yo sé Carabajo que tú sabes de esto Pero te voy a contestar como si no supieras nada Para que lo pueda entender o le pueda servir a cualquier persona Imagínate que eres la persona encargada de decidir qué música sale por un sello Y recibes en tu correo pues 30, 50, 100 canciones a la semana De las cuales pues te vas a escuchar la mayoría o algunas de ellas Pues entiendo que vas a querer que te lo pongan fácil ¿De acuerdo? Es decir que el mail sea lo más escueto posible Lo más conciso Y directamente un enlace a donde se pueda escuchar la música De forma online sin necesidad de ser descargada ¿Vale? Sea SoundCloud, sea MixCloud La plataforma que quieras Espero que no haga falta descargar la música Imagínate acabar al final de la semana con 100 canciones descargadas en tu ordenador Las cuales la gran mayoría no van a salir por tu sello No es viable Respecto al correo como tal Pues una manera posible sería esta Pues hola, soy fulanito de tal Si sabes el nombre de la persona que va a recibir ese correo Soy Libam, en mi caso, productor de Barcelona Tampoco es necesario Pero si queréis ponerlo no ocupa mucho Esta es mi última producción La cual creo que puede encajar en tu sello Enlace privado de SoundCloud o de la plataforma que utilices Quedo a la espera de tus comentarios Alex o Libam Y ya está, no hace falta más No le cuentes su vida Por más que expliques de ti Por más persuasivo que intentes ser O más sabana escribas No significa que te vayan a tener más en consideración De hecho no se lo van a leer seguramente Van a ir a escuchar la canción La escucharán 3 segundos Y gracias Si quieres saber de ti Ya te escribirán Y tú ya Ahí en tabla y relación Y lo que haga falta Siguiente David Geron Music Dice El género con diferencia Que te ha gustado más Para hacer en producción online Un curso Pues bueno Estoy disfrutando mucho El Tech House Que estoy haciendo ahora Que bueno Típico Tech House Que tiene como función Sonar en club Y hacer bailar Vale No sale de ahí Pero es algo que me gusta mucho Que le estoy sacando Muchos truquillos A nivel de producción Y creo que a nivel de creatividad Me estoy aprendiendo muchas cosas Lo que pasa Que añoro mucho también La época En la que producía Cosas más melódicas Yo empecé produciendo fuerte En una época En la que estaba produciendo Pues Melodic Tecno Melodic House Que es algo Bastante atemporal El Progressive como tal Pero sí que es verdad Que de todo uno Se acaba cansando Entonces ahora mismo Pues bueno Me motiva más producir Lo que estoy haciendo ahora Hasta que me canse Y produzca otra cosa Pero bueno Sí que es verdad Que todo lo que es Armonía Lo que es generar Backgrounds Atmósferas Las melodías Pues sí que es verdad Que te transporta algo O tiene como ese puntillo De trance Digamos Que no lo tiene el Tech House La verdad Las cosas como son Entonces pues era Era algo Bastante realizador De producir Digamos Pero bueno Como te digo Al final Aquí vas produciendo De todo A medida de las cosas Que te van gustando De lo que se va moviendo De lo que no Ya produzco esto Y mañana Pues lo que me apetezca Y lo disfrutaré también Que es lo importante Felipe Daza nos dice ¿Qué recomiendas comprar primero? ¿Un Sinte o la Ableton Push? Vale Entiendo que si es tu primer cacharro Que vas a meter dentro De tu estudio Te diría lo siguiente A ver Si hay un sintetizador En concreto Que te gusta mucho Que te hace mucha ilusión tener Y que vas a disfrutar Te diría que te lo pilles Vale No hay ningún problema Pero si simplemente Estás pensando en un Sinte ¿Vale? Algo para producir Algo que te pueda ayudar Y lo estás barajando Con la Push Te diría directamente Que vayas a por la Push Si no tienes la Push Y obviamente Sobre todo Si tuvieras Ableton Live La Push Es directamente Como si tuvieras Ableton Live En tus manos Y además Este aparato Este controlador Te puede servir Como punto neurálgico Para a partir de ahí Controlar Otros instrumentos externos Que vayas añadiendo A lo largo del tiempo ¿Vale? También la Push 2 Te va a dar Mucha creatividad A la hora de sacar ideas Con las manos De tocar patrones Con las manos Y de familiarizarte También con La vista sesión Que es algo que Si no tienes Un controlador de este tipo Si que la puedes utilizar Pero no de la manera Tan guay Tan al vuelo Tan con las manos Como lo puedes hacer Con la Push Y una vez que ya Estás familiarizado De esta forma Si que quizás Tiene sentido Incorporar instrumentos Con las que puedas Tú integrarlo todo En tu mismo ecosistema Y generar música Digamos al vuelo En directo Y generar ideas Que es lo guay Yo creo De tener cacharrería ¿Vale? Así que te diría Que si o si La Push Además es algo Que ya te digo No hay un controlador Que tenga una integración Con un DAO Como tiene la Push Con Abelton Life Y es algo que vas A acabar utilizando Y es bastante más probable Que acabes utilizando Para producir En el día a día La Push Que en un sintetizador Que si no tienes Muy claro Pues a lo mejor Lo acabas usando Dos días Porque te hace ilusión Y luego lo acabas Dejando ahí ¿Vale? Es algo bastante probable Que puede pasar Por estadística ¿Vale? Por lo que nos pasa a todos Así que bueno Esta es mi opinión Al respecto Venga Vámonos con Abigo.msc Que nos pregunta Consejos para los bloqueos creativos Llevo más de tres meses Con un track Y no avanzo A ver Yo creo que esto Nos pasa Absolutamente a todos Y creo que puede llegar A pasarte a todos los niveles Lo que pasa Que llega un punto En el que Creo que acabas aprendiendo A saber cuándo Dejar ir Los proyectos A cuándo soltar Sobre todo Te diría Antes de nada Te diría Que si no te dedicas A esto O no te ganas La vida profesionalmente Con la música Creo que no tiene mucho sentido Llegar a enfruñarse O a frustrarse tanto Porque algo No funcione O no tire Al fin y al cabo Es algo que estás haciendo Por gusto Después de cumplir Con tus obligaciones En el día Y no debería De rayarte más De pues Obviamente entiendo Que te lo quieres tomar en serio Que quieres aprender Quieres progresar Eso está bien Está genial Pero hasta cierto punto Entonces yo creo que Con el tiempo Lo que aprendes Es a detectar Esos círculos viciosos Porque creo que Esto es un círculo vicioso Cuando picas piedra Mucho tiempo en algo Y no avanzas Y lo que acabas Aprendiendo de alguna manera Es a decir Vale Oye Lo dejo de lado Empiezo otros proyectos Otras ideas Que a lo mejor Pues te motiven más Te gusten más Y te hagan Seguir adelante De alguna forma ¿No? Y quizás Un año después Recuperas ese proyecto Y dices Hostia Pues con el millón del presente Pues ahora sé Convertir ese proyecto En algo que me encaja O no A lo mejor lo abres Y dices Oye Pues menos mal Que eso lo deje en su día Porque no iba a ningún lado En cualquier caso Creo que es importante Detectar estos círculos viciosos De alguna forma Y si por lo que sea Estás en un momento En el que Ni con un proyecto Ni con otro En la música en general Que sientas Que estás así Pues no tengas miedo En permitirte Tomarte un descanso Prueba otros hobbies Otras cosas distintas Si no tienes otros hobbies Búscatelas En las que tu cabeza Pues pueda empezar A aprender otras cosas Totalmente diferentes A lo que se aprenden aquí Y a lo mejor Pues en un tiempo Vuelves Y dices Hostia Pues ahora sí que me apetece Me salen cosas Fluyen cosas O no Igual te das cuenta De que No hay por dónde rascar Y ya está De cualquier manera Creo que el mundo Está lleno de gente Que ha dejado la producción musical Pensando que no es para ella O para él Y que no son suficientemente buenos Quizás hay parte de razón Quizás no Pero creo que muchas veces Es por haber entrado En estos círculos viciosos Por uno mismo Al fin y al cabo Y rayarse más de la cuenta Y si de alguna manera Lo que te preocupa Es dejar atrás un proyecto Porque has invertido Mucho tiempo en él Creo que es importante Que hagas ese ejercicio De dejar atrás las cosas Y de empezar otras Porque tú mismo Te darás cuenta Posiblemente De que eres capaz De crear fácilmente De alguna manera Nuevas ideas Igual o mejores A esas que has dejado atrás Al fin y al cabo Todos los productores Que sacan temas De forma profesional Sacan ¿Qué? Un 5% De los proyectos Que han hecho A lo largo de su vida Simplemente pues Están acostumbrados A desechar Pues quizás 10 proyectos Que tienen ahí O 30 proyectos Que han hecho En un mes Y quedarse Con uno Pero al fin y al cabo Esa confianza La adquieres así Haciendo ese ejercicio Haciendo el ejercicio De soltar las cosas Y dejar ir Jdaniel.beniz Nos dice ¿Cómo evitar tirarte Todo el día Produciendo Sin conseguir nada? Vale Esto va muy relacionado Con la pregunta Que acabamos de responder Antes Va relacionado con esto De los círculos viciosos Y que creo que es algo Que acabas aprendiendo Con el tiempo ¿No? Mira yo personalmente Considero que Por ejemplo Si tú tienes un trabajo Por el día De lo que sea Y dedicas Pues un ratito Por las tardes Para producir Creo que es más interesante Que te marques un horario Unos límites Por ejemplo Pues de 5 a 7 Me ponga a producir cada día O de 5 a 6 Me da igual O media hora Lo que sea Creo que es más productivo eso A lo largo Y más sano para la cabeza Y más metódico Que no si Un viernes Estás todo motivado Y dices Pues me voy a pegar De 11 de la noche A 8 de la mañana Produciendo Venga Con toda la flipada Y luego ya No vuelves a tocar el proyecto En dos meses O en dos semanas Incluso ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando te pegas Esos panzones De horas de trabajar Es muy probable ¿Vale? Y hablo aquí Desde mi experiencia Quizás A otras personas Le funcione igual Pero desde mi experiencia Es muy probable Que todas esas horas No sean productivas Es muy probable Que a partir De las dos horas O a partir De la media hora Ya haya sacado Todo lo creativo Que tenía que sacar Y el resto de horas Me la pase Dándole la vuelta Incluso cambiando Por completo O empeorando La idea fresca Que me había salido En la primera media hora Entonces Es difícil Es difícil No te lo voy a negar Es muy fácil decirlo Pero es difícil De implementar La verdad Y yo creo Que lo acabas aprendiendo A base de Que te haya pasado Muchas veces esto Pero si de alguna manera Te pones un límite Acabas viendo Cuando estás ya Dándole demasiado La vuelta a las cosas Y que no estás avanzando En el proyecto Es el momento En el de decir Oye pues Hasta aquí hemos llegado Cerramos el proyecto Hemos cumplido Las dos horas O el límite Que me he puesto O si realmente Está fluyendo Estás avanzando Realmente Con cosas importantes Para el track Avanzando me refiero Pues has creado La idea Has puesto Todos los instrumentos Que querías poner Y realmente Estás haciendo Cosas importantes Para el track Pues mira Te está fluyendo Y lo estás estructurando Estás haciendo ya Transiciones Que van a ir En el track Realmente No estás cambiando 20 veces El mismo sonido Oye pues Si realmente Estás fluyendo Pues extiéndete Un poquito más De esas dos horas O del límite Que te hayas puesto Si te lo puedes permitir A nivel de horario Pero si no Detecta Si realmente Pues estás avanzando O estás volviendo Para atrás JordanDC23 Nos pregunta ¿Recomendación De algún libro Con la teoría del DJ O de producción musical? ¿Necesito saberla? Pues mira Sinceramente No me he leído Ningún libro De este tipo De los que me imagino Que te refieres Pero sí que te podría Recomendar uno Que al menos A mí me gustó mucho Que son las memorias De Movi Del artista Movi Te relata Cómo creció Toda la escena De la cultura Rave y del tecno En la Nueva York Finales de los 80 Finales de los 90 Y la verdad Que te ayuda mucho A ver una perspectiva Pues de cómo va creciendo Todo También pues obviamente Habla de sus inicios De cómo empezó En los clubes Más underground Y cómo se ha vuelto Pues uno de los artistas Pues quizás más influyentes Dentro de la música Electrónica Y tirando a mainstream Últimamente Bueno En los últimos años también Además aparecen Un montón de artistazos Como Chemical Brothers Nin, Fatboy Slim Orbital The Prodigy Que por entonces Estaban emergiendo también Y qué relación tuvieron Con la industria Y con Movi Así que está muy guay Es entretenido Y está guay Para aprender Un poquito de historia Y larga 13 pregunta Si pudieras elegir Solo una Qué canción de toda la historia Te hubiese gustado producir A ver Esto es una pregunta Bastante complicada De responder Quizás te diría Más álbumes O artistas Pero bueno Si la acotamos A una canción Y en relación En este caso A la música electrónica Te diría El Mohan De 30 Moller El propio remix De 30 Moller Es una canción Del 2007 aproximadamente Y la conozco Desde entonces La descubrí Más o menos Por esa época Yo era bastante jovencito Y por alguna razón No he dejado de escucharla Desde entonces Si que he tenido Algunas épocas Pero le tengo Un aprecio especial A esa canción Vámonos con By Alex Que nos pregunta Para hacer un buen tema Crees que es más esencial Saber producir Conocimiento Tips O ser creativo Pues creo Alex Que una cosa es consecuencia De otra Cuando somos creativos Nosotros necesitamos Una base Para poder ser creativos Para mí Al menos Para mi punto de vista Ser creativo Es encontrar nuevas soluciones Nuevos caminos A través de los puntos Que ya conocemos Básicamente lo que hacemos Es unir puntos Y para ello Pues necesitamos esos inputs Que los puedes conocer Pues por formación Porque te los hayas enseñado A alguien Por trabajar con alguien O simplemente por ti Por haber picado Mucha piedra Con cosas que vas descubriendo Y a partir de ahí Pues llega un momento Que tu cabeza conecta puntos Y acabas creando Tu propio sistema Eso es lo que es Para mí ser creativo Más que reinventar La rueda como tal Que creo que Honestamente No se hace DJ Marlon Music Pregunta ¿Haces mentoría uno a uno? Actualmente No hago mentorías Uno a uno Hace mucho tiempo Que estamos muy enfocados En producción online Que es nuestra Plataforma online Nuestra academia online Donde tenemos un programa Muy completo Desde el cero más absoluto Hasta acabar una canción Y estamos destinando Todos nuestros esfuerzos En eso ¿Vale? De acuerdo Es también la manera Que podemos ofrecer La mejor formación Y a un precio Más asequible Es mucho más asequible Que tener Pues una persona Destinada a ti A tiempo Bueno En esa hora O en el tiempo Que pueda estar Solamente para una persona ¿No? Entonces bueno Ahora mismo estamos 100% con esto Y confiamos 100% En esta formación Quizás no le funciona Al 100% De las personas Porque cada uno Tiene unas necesidades Diferentes Pero le estamos perfilando Para que pueda funcionar Con la gran mayoría Del público de producción online Vámonos con Mod.adj Que pregunta ¿Cómo saber si tengo Un buen sonido Al producir Al menos decente Para enviar a un sello? Claro Te diría primero de todo Que sello Depende que sello Yo Si hay un sello en concreto Que En el que me gustaría Lanzar música ahí Pues primero lo que haría Es ver Que música Está sonando ahí Y ver si Lo que estoy yo produciendo Se asemeja mínimamente O no Por otro lado Imagínate Si tú Fueras DJ En el caso de ser Música electrónica De club Si tú mismo Te comprarías esa música Si realmente Pondrías tu dinero Para tener ese tema Y pincharlo Y hacer que una gente Te baile Que te va a bailar Por la música Que estás pinchando tú ¿Vale? Repito Si estamos hablando Música electrónica De club Pinchable Para DJ sets Y demás ¿Qué pasa? Al principio es muy difícil Esto porque Al fin y al cabo Es nuestra música Y no lo estamos viendo De forma objetiva Muchas veces Pues creemos que Está sonando mejor De lo que realmente es Y es totalmente normal Porque al principio Y no tan al principio La curva de aprendizaje Es muy heavy ¿Qué hay que decir? Que la música Que puedas estar haciendo ahora Puede ser muy distante O puede distar Mucho mejor dicho A la música que hacías Hace un mes O incluso a la música Que hacías hace dos semanas Y sobre todo Pues con la cantidad De formación Y de información Que hay hoy día En internet Respecto a la producción musical Donde puedes aprender muchísimo Si empiezas a buscarte La vida por internet ¿No? O por si alguien te enseña O lo que sea ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú Crees que has avanzado Un montón En estas dos semanas O en este mes Y realmente Es así Has avanzado un montón Pero no te llega Al nivel ¿No? Por otro lado Hay un tema De criterio Y de estética Pero eso creo Que se trabaja ¿Vale? No es innato tampoco Se trabaja Y necesita tiempo también De escuchar mucho Y de moverte mucho En el mundillo Entonces pues Lo que te diría Es que intentarás Rodearte de gente Con buen criterio Que realmente Te pudiera ayudar Con un feedback constructivo Que creas que tenga Un poco de background En ese mundillo En el que te quieras mover Y que creas Que te puede dar Una opinión totalmente Honesta Y que te pueda ayudar Si no tienes un círculo Que te pueda ayudar Y aun comparando música No estás muy seguro Si estás al nivel o no Pues envíala Enviala directamente Y con la respuesta O la no respuesta Del sello Pues verás un poquito Por donde van los tiros Bien Y hasta aquí Esta pregunta Si hay respuestas Espero que os haya gustado Si ha sido así Si os gustaría Que hiciéramos De vez en cuando Algunas cosillas así Pues déjamelo aquí abajo En los comentarios Así que nada Mucho ánimo A ver de caña Y a disfrutar del proceso Que creo que es lo más importante Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao